El asesino de Christina Grimmie estaba tan obsesionado con ella que cambió su apariencia para parecerle atractivo, pero al final nada le funcionó. Varias personas que trabajaron con Kevin Loible, dijeron al sitio tmz.com que obsesión por Christina no tenía límites. Se hizo trasplantes de cabello y cirugía ocular. También se hizo vegetariano para bajar de peso. Compañeros de trabajo de Loible dicen que él asistió a un show de Christina en marzo, y que él se jactó de haberse reunido con ella. También aseguró haber jugado juegos en línea con ella. Pero la familia de Grimmie sigue asegurando que el asesino nunca tuvo contacto con la cantante. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos y sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.